Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Deyanira Osorio, soy fisioterapeuta de CIR y les voy a enseñar a hacer una compresa de semillas casera. Los materiales, arroz, lenteja, frijol, cualquiera de las semillas que tengan en casa, hilo y aguja, ligeras para cortar la tela, la tela de manta o de tela escolar para uniformes escolares de las cuadraditas, plumón, cualquier color de cera o lapicero, la regla para medir el tamaño. En cuanto al tamaño, puede ser el tamaño que ustedes quieran siempre y cuando lo puedan adecuar al cuerpo. Por ejemplo, puede ser para la espalda, para la rodilla, para los brazos, para el cuello. Bien, aquí ya tengo una telita cortada, precortada para más rápido, pero ustedes pueden seleccionar el tamaño de lo largo, puede ser todo un cuadrado, partirlo a la mitad, el tamaño que ustedes elijan está bien. Aquí ya tenemos un pedacito de tela. Posterior a eso, para los canalitos de nuestra compresa, vamos a dividirlos en 5 centímetros. Vamos a dividirlos, aquí ya los tenía yo previamente ya marcados. Vamos a marcar unos poquitos más. Y vamos también a marcarlos a la mitad. Posterior a eso, vamos con el procedimiento de surcido. Utilizamos nuestra aguja e hilo. A cada canalito, a cada canalito, lo vamos a coser. Puede ser dos veces, para que nos quede mejor reforzado. Posterior a eso, vamos a proceder a el llenado. Ya que tenemos el canalito hecho, vamos a utilizar un embudo que lo pueden construir de material reciclado. En este canalito, ponemos la boquilla y vamos a vaciar la semilla que ustedes se hicieron. ¿Qué tanto vamos a vaciar? Para eso está esta medida de la mitad. Entonces, van a llenar la mitad de la mitad prácticamente. Si todo esto es lo largo, entonces de semilla va a ser esta mitad. Ya que tienen la mitad llena en esta parte, entonces ahora van a surcir a la mitad para que quede nuestro primer nivel. Después de eso, ya que quedó, vamos a realizar nuestro sellado, igual con surcido, para que la bolsa quede completamente cerrada y no se nos escape de la semilla. Vamos con las indicaciones. ¿Cómo vamos a calentar nuestra compresa? Aquí tengo dos ejemplos. Una que fue hecha a máquina. Aquí lo que le llenaron fue en la mitad y cosieron. Otra mitad, cosieron. Otra mitad, cosieron. Esto nos va a ayudar para cuando lo tengamos que meter al microondas. ¿Cuánto le vamos a meter en el programa de palomitas? O de un minuto y medio a tres minutos para que a ustedes les dure de 15 a 20 minutos caliente. ¿Dónde lo vamos a colocar? Pues bueno, lo podemos colocar en el brazo, de esta manera. Lo podemos colocar de una manera a todo lo largo, en la espalda, en piernas, en brazos. Las indicaciones de nuestra compresa es para dolores musculares, pero que sean crónicos. Si ustedes se llegan a lesionar, a golpear y está hinchado, no les recomiendo el calor. Lo que les recomiendo es el frío. Y bueno, hasta aquí terminamos nuestro procedimiento para hacer una compresa. Gracias.